¿Qué te pasó ayer? ¿Nos hiciste pegar un cagazo? ¿Y yo? Sí, vos también, pero vos estabas sentada acá, no dijimos nada al aire ayer, estabas sentada acá y se empezó a descomponer, un minuto antes de arrancar. Sí, estaba así sentadita, toda prolijita, esperando que empiece el programa y de golpe me empieza a agarrar un dolor todo en el pecho, me empieza como a subir el dolor hasta la mandíbula. Chau, ¿acá la quedo? ¿La quedo? Claro, porque... Sí, obvio. Estoy bien, no es que... O sea, yo he tenido ataques de pánico, pero estaba mal en el momento, estaba pasando mal en el momento. Acá fue instantáneo, o sea, de una cosa a la otra. Porque yo te vi que hablabas con los chicos, con NASA. Y no viniste angustiada ni nada. No, no, llegué bien, buena onda, lunes, qué sé yo. La única que vino con buena onda. Sí, la única onda. ¿Tú nos tomaron un pasecito? De dorado, divina, impactante. Estaba re linda, estaba muy linda. ¿Tú hubieses repetido el loop, por lo menos? No, porque eso me estaba muy exigido. Ah, no, pero para mí no es por eso. Ella lo confesó que estaba exigido. Estaba tipo la son treceguete, ¿viste así? Sí. Te quedaba linda. ¿Se transpiraban las manos, taquicardia y esas cosas? No, no, solo el dolor. Vino la ambulancia. Que es un dolor. Vino el dolor, le digo a Pepe, no me siento bien. Y se empieza a transfigurar la cara. No, nada más que Pepe no estaba con el teléfono y te ayudó. No, nada más que Pepe me dio bola, porque él nunca me da bola. Ah, claro, claro. Estábamos re charlando y la verdad que le cambió la cara, le dije, ese chaleco, entonces cuando empezó a respirar, de repente no era el chaleco, entonces fue... ¿Y qué tenías? ¿Qué te dijo el médico? Bueno, entonces me fui ahí al camarín, me dieron agua, muchas gracias, pero el agua, miren, tan nervioso, agua, no. Sí, eso como automático. Agua, agua, no. Decían subir los pies, también. El loco barato también. Vino, no tenía. No se sabe uno, claro. Vino el same, me tomaron la presión. Todo esto mientras estamos acá al aire hablando pavadas. Vino el same, me decían en un momento, ¿querés verla? No. A ver el rating, a ver el rating. Y nosotros vamos preguntando, ¿está viva, Fernando? ¿Está bien? ¿La vino a buscar alguien? Yo estaba asustada, pero con el maquillaje no se notaba si estaba pálida o qué. Me tomaron el oxígeno, me tomaron la presión, que para mí estaba un poco alta. ¿Cuánto te dio? Yo suelo tener 9.5 y me dio como 7.13, que para mí era... No, 13.7, o sea, 13 la máxima. Sí, la 7 la mínima, que para mí es alta. ¿Y el oxímetro cuánto tenías? No, 99. Eso está perfecta, entonces. Entonces me empezaron todos así, andá, la guardia. ¿Sos médica, Cayetina, también? No, pero viste que... No, pero viste que... No, yo por ahí, entre tus talentos... Seguí del COVID. Tengo cuatro años. ¿Ah, sí? ¿Tengo cuatro años? Ah, bueno, veo un montón. O sea, si estaba yo ayer, yo te salvaba. Ah, mirá. De acá era la mamita de todo. Primero los auxilios... Después del COVID, todo el mundo sabe. Eso, por eso, después de la pandemia quedó. Bueno, me decían, andáte a la guardia. Yo me imaginaba la guardia llena de gente con mocos, rodeada. Ay, no, claro, no te gustó la idea. Y yo sabía que si yo llamaba... ¿Tas manos te sentías entonces? No. ¿Pudiste esquivar la guardia? No, porque yo sabía que si yo llamaba a la ambulancia de mi prepaga, venían para hacerme el electrocardiograma. Y te hicieron. Y hice exactamente eso. ¿Y salió bien? Y el electrocardiograma salió bien. Entonces la médica me empezó a hablar y me dijo, mirá, puede pasar que te hayas angustiado, que te haya pasado algo emocional, que es de un momento... ¿Le echan la culpa a las emociones? Es de un momento para el otro y el dolor existe, es real, no es que te lo fabula. Es el síndrome del corazón roto, famoso el otro día, lo hablé en... Es el síndrome del corazón roto. Te juro, en Bondi. ¿Y cómo es el tema? El síndrome del corazón roto, que parece una pavada, hacía un título lindo, existe, tiene una palabra en japonés que no me acuerdo, ahora me la explicó un doctor y tiene que ver básicamente con la angustia. Sí. Ah, mirá. Sí, 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 me dijo eso. Y se daña el corazón, no sé explicarlo yo, porque no soy un médico como Cayetina. Pero se daña físicamente... Sí, te aparecen... Síntomas. Son síntomas, daña. Directamente en el corazón. Mirá, mirá. Sí, sí. Lo que pasa es que... Lesiones, esa es la palabra. Pero lesiones que... Leve, leve, ¿no? Es muy interesante tomar conciencia, y esto va en serio, ¿no? Que de lo emocional pasa muchas veces a lo corporal. Obvio. Y el límite de saber decir, bueno, puede ser algo emocional o es algo físico, se rompe. Porque primero que es algo que se respeta en los últimos años, recién antes era como joda, eh, dale, guay, te ves un pico de ansiedad salir acá. Andate de vacaciones. Pero ahora realmente te cambia la presión, te cambia... Digo, hay muchas cosas que te pueden ir cambiando, hay que estar muy atento a eso, no es joda. Sí, sí, no, porque además tenés que descartar primero todo el orgánico y después, bueno... O sea, el electro te dio bien y ahora qué te recomendaron, ¿cabas qué? Me dijeron que vaya igual al cardiólogo, por las dudas, para descartar. ¿Pero habías tenido alguna vez un dolor tan fuerte? Ya me había pasado otras veces que vinieron, me hicieron el electrocardiograma. Pero es distinto el ataque de pánico, por lo que contaste. Yo tuve otro tipo de ataques de pánico, esta era como la primera vez que tenía esto así. Las otras veces yo ya venía angustiada por algo. Claro. Acá, bueno, tengo los pilómetros como tienen todos. Lo ibas detectando, ¿no? Lo ibas detectando y apareciendo. Claro, claro, y me ponía a llorar. Claro, claro. Acá no lloré, lloré un poquito, después de mi casa, muy poquito. ¿De susto? Vino Pablo, ¿eh? ¿De susto o de dolor? No, de como de medio de tristeza, porque vino Pablo y me abrazó. ¿Pero tristeza por lo que había pasado o por la angustia de todo lo que vivimos? Porque cuando Pablo vino y me abrazó, que yo fue como todo, revivir un montón de situaciones que extraño, básicamente, y que yo sabía que después de ese abrazo él se iba a ir. Entonces era como que me dio pena en un punto. Igual me la banqué, pero sí. ¿Me matás? Sí. ¿Me matás, chicos? Esto es una telenovela. Pero real, ¿cuánto hace? Hace como un año que estamos con este tema. No, no, yo estoy bastante mejor. No, sí, ya lo sé. ¿Y el duelo de pareja te dijeron que dura dos años? Sí, me dijeron dos años. Igual me dijeron, como vos nunca se sabe. El año que nos espera. Como vos nunca se sabe. Yo estoy contando los días, como Pablo. Pero la está piloteando muy bien. Presente de alguien. La está piloteando muy bien. No, está re bien ahora. Yo la vi en el fondo del pozo, está re bien. No, ahora estoy bien, pero fue como un momentito así de decir... Sí, de extrañar eso. Claro, sí. Es natural. Lo vimos. Igual no me da nada. Aparte está bueno que lo exorcice, ¿no? Que lo pueda contar, ¿no? Que lo pueda contar con una sonrisa, no está llorando. No, sí.